Esta tarde la vicepresidente de Nicaragua informó en su comunicación diaria en medios oficialistas la confirmación de al menos dos nuevos casos de COVID-19 en el país. Aún sin precisar más datos, Murillo solo se limitó a informar que uno de los casos es una mujer de 52 años nicaragüense y procedente de Estados Unidos, donde no precisó el lugar de procedencia. El otro caso también confirmado se refiere a un hombre de 70 años de edad, también proveniente de Estados Unidos. Este mediodía agregamos un resultado positivo, otro caso importado, y se trata de una persona mujer de 52 años que ingresó a Estados Unidos y que está siendo atendida. Otro caso positivo es una persona varón de 70 años que también llegó de Estados Unidos, por lo tanto se considera caso importado. Resultó positivo, de alto riesgo, por su edad y otros padecimientos y está siendo atendido. El informe emitido por Rosario Murillo aseguró que la familia de los pacientes confirmados esta mañana al diagnóstico de coronavirus están en vigilancia. Dos días. En este momento no tenemos, bendito Dios, transmisión local comunitaria. Todos los tactos de los casos positivos se encuentran en seguimiento de acuerdo a los protocolos de nuestro país. Todo, gracias infinitas a Dios. Por otra parte, oficialmente el Ministerio de Salud de Nicaragua ya registra la primera muerte por coronavirus de los cuatro reportados. No obstante, también se hizo referencia al estado de salud del hombre de 70 años, quien presenta complicaciones de salud por su avanzada edad. Un hermano fallecido, importado el caso. Un hermano en vías de recuperación de alta, importado el caso. Los dos casos positivos importados que estamos reportando en estado de alto riesgo. Noticieros en línea, Nicaragua, José Enrique Ortega.